... ...sin acceso a recursos, en el momento más crítico del confinamiento... ...y con alto riesgo de contagio... ...todos estos factores dispararon las alarmas... ...en el Instituto Aragonés de la Mujer... ...poniendo en marcha en cuestión de días... ...un proyecto pionero en España... ...en el que se facilitó alojamiento y ayuda sociolaboral... ...a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Un proyecto amplio, apoyadas a las entidades sociales... ...a través de la cual se daba acceso a nuestro recurso... ...y lo que tratábamos era de cuidar, cuidarnos... ...y cuidar sobre todo a esas mujeres... ...que estaban en una situación muy vulnerable. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos diferentes talleres formativos... ...también se les ofreció la asesoría laboral... ...del Instituto Aragonés de la Mujer... ...la asesoría psicológica y en definitiva... ...todo un proceso de intervención social... ...poniendo a disposición de estas mujeres... ...todos los recursos existentes desde las administraciones públicas... ...y también desde las entidades cobradoras. 17 mujeres de las tres provincias aragonesas... ...pasaron aquí el confinamiento... ...un espacio en el que la seguridad, la tranquilidad y la escucha... ...fueron básicos. Cuando yo llegué ellas estaban en un momento muy reflexivo... ...ellas estaban muy asentadas, pensando mucho sobre lo que era su vida... ...lo que no, cómo se encontraban... ...la situación también era para ellas difícil. Edades había desde una mujer de 60 hasta edades mucho más jóvenes... ...mujeres con estudios, mujeres sin estudios... ...mujeres que en su país habían hecho una gran carrera profesional... ...pero debido a las circunstancias económicas habían tenido que dejarlo. ...y dio una respuesta en un momento determinado... ...que ese boca a boca ha permitido poder llegar a las mujeres... ...y a las entidades, en el sentido de... ...en ese momento la institución respondió... ...y esos temores que ellas podían tener... ...sobre todo las de situación administrativa irregular... ...quedaron muy chipados. ¡Suscríbete al canal!